¿Sabías que nosotros los chinos no buscamos la felicidad? Bueno, sí la buscamos, pero no solamente eso, sino que buscamos prosperidad. Y prosperidad no solamente significa tener mucho dinero, que eso es muy importante, sino tener buena salud para poder disfrutarla. Y sobre todo, tener ese círculo de apoyo, amigos, familiares, seres queridos con quien compartirla. Es tener un corazón alegre y sobre todo, paz mental, emocional y espiritual. Pero si en este momento no tienes la paz, ¿qué vos me decís? Estoy en crisis. Bueno, te sugiero que veas este video, cómo sobrepasar tu crisis de los 40 y 50. Para los chinos es sumamente importante alcanzar la prosperidad, porque no solamente es vivir una vida plena, abundante y equilibrada para uno mismo, sino también para nuestros seres queridos, nuestras familias, inclusive para nuestra comunidad. Ambas visiones le dan prioridad a la prosperidad, pero para los chinos le dan más prioridad a la parte del equilibrio, a la comunidad, mientras que en la occidental es más a la acumulación y al éxito personal y financiero. Escríbame ahí abajo en los comentarios si estás de acuerdo o no con mi punto de vista. El primer pilar para alcanzar la prosperidad en la cultura china es la salud y el bienestar físico, emocional y espiritual. Sin salud no se puede alcanzar la prosperidad y eso es lo que vamos a hablar en el siguiente video.